No sé si vivir o morir, me encuentro en un libro y desde que te fuiste de aquí Es la única persona que yo quiero que se venga encima de él Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Con lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una puerta de barco con mi vida